El pasado miércoles 30 de mayo se llevó a cabo el poro sobre las consecuencias socioambientales de la delimitación del páramo de Sonzón. Este escenario de participación ciudadana tuvo como eje central la reflexión sobre este tema desde varios aspectos, áreas protegidas, agroindustria y centrales hidroeléctricas. Cuando usted decide conservar la riqueza natural, pues tiene implicaciones para las actividades productivas de los campesinos. Entonces, digamos, este foro tiene esa preocupación y yo haría un llamado desde Conciudadanía a que estudiemos esto, porque esto no lo podemos resolver con discursos. Aquí hay que estudiar las implicaciones técnicas que esto tiene para las actividades agrícolas, para la producción del agua. Uno de los temas abordados durante este foro estuvo relacionado con el monocultivo del aguacate, el cual viene generando un gran impacto. Tanto en las comunidades como en el medio ambiente. Básicamente el tema del aguacate es un tema bastante complicado. Primero porque está produciendo un elemento que es el acaparamiento de tierras en varias veredas del municipio. Ese acaparamiento de tierras está generando que las formas de producción campesinas se vean desplazadas de esas veredas y todos empiecen a ser trabajadores asalariados de esas empresas aguacateras. Otro elemento fundamental es el tema de uso de agrotóxicos y agroquímicos para el cultivo del aguacate, lo que está afectando nacimientos y además el tema de la infiltración. Los químicos y todo esto al llegar al suelo se infiltran y van de todas maneras a las corrientes de agua. Nuestros abuelos nos dejaron un paisaje espectacular, aguas, bosques, cultivaban la tierra y vivían en armonía. Nosotros ahora estamos cediéndole el terreno a que todo lo que venga, que implique riqueza, dinero, sea bienvenido y todo lo que implique el apoyo a las comunidades rurales sea desplazado. Otro de los temas que concentra un gran interés en este tipo de encuentros es el relacionado con los proyectos hidroeléctricos. Lo que está pasando hoy en Ituango es la consecuencia de no haber escuchado a la comunidad, de no haber escuchado a expertos que llamaban la atención sobre problemas y ahí están las consecuencias. Según la autoridad ambiental, una de las dificultades que se tienen para controlar la expansión agrícola en el área de protección del páramo de Sonzón se debe en gran medida a la desactualización del plan básico de ordenamiento territorial del municipio. Los usos del suelo en zonas muy cercanas al páramo, como no se ha hecho la actualización, entonces todavía sigue siendo de uso agropecuario y por eso estamos viendo cultivos en este momento en la parte alta de Echaverras que esperamos que también con la zonificación del páramo de Sonzón que lo está adelantando Cornares, creemos que debe estar por ahí para los meses de agosto o septiembre, se va a entrar a restringir las cotas o la altura para el uso agropecuario haciendo uso de esta herramienta de ordenamiento para controlar un poco esa expansión o esa ampliación de la frontera agrícola en zonas de protección como es el páramo de Sonzón. El director de la región al páramo de Cornares también se refirió a la expedición de licencias ambientales para proyectos hidroeléctricos en esta zona. La autoridad ambiental cualquiera que sea no puede ordenar o restringir que ingresen solicitudes de estudios, otra cosa diferente es que se otorguen las licencias ambientales o los permisos para llevar a cabo estos proyectos. Hasta en este momento para tranquilidad de la comunidad en general no hay una sola licencia para PCH ni hidroeléctricos, ningún proyecto hidroenergético tanto en los ríos verdes como en general en la zona de la jurisdicción de la zona páramo. El Consejo Municipal, por su parte, se comprometió a apoyar las causas que defienden las comunidades y entre otras cosas gestionar para frenar varios de estos proyectos hidroeléctricos. Lo esencial es que tiene que haber un escenario de encuentro, de diálogo multiactor, es decir, las empresas, las comunidades y las instituciones públicas y en ese diálogo tomar las mejores decisiones.